Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo y salen con un solo delantero, con esto quieren sorprender. Perdió el balón el Liverpool. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Y su entrenador coincide con el rival, eligen un 4-3-3 con un hombre que actuará de enlace entre la delantera y los medios. Falso 9. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Marcelo. Buena pelota por fuera. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Jordan Henderson. Virgil van Dijk. Ahí van buscando el costado. Salah buscando el área. Esa fue buena. Modric. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Siguen teniendo la pelota pero ya perdieron el contraataque. Jordan Henderson. Liverpool regala la pelota. Con la pelota Carvajal. Modric. Buena intercepción. Mane. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. Vignaldun. Adiós le dijo el defensor. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Modric. Modric. Gareth Bale. Grompos. Si puede ser. Lo ha hecho muy bien para cortar. Balón por el costado para el Real Madrid. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Henderson. Trent Alexander-Arnold. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Hay peligro en el paseo. Ojo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Lleve el córner al centro del área. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Esa pelota es buena. Cuidado. Le queda la pelota. A ver si puede recuperar la iniciativa. Ese Modric. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Roberto Robertson. Está buenísimo que Liverpool mueva la pelota. Que se preste en el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Jordan Henderson. Entra bien y la pelota sale disparada. Cuidado que se quita un posible contraataque. Atento. Es que va a meter el balón en el área. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Otro ángulo de una barrida espectacular. Es que hay hasta clase para defender. Virgil van Dijk. Firmino. Jordan Henderson. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sergio Ramos. Cruz. Gareth Bale. Modric. Lo quita Modric que gana terreno. Maravillosa acción defensiva. Pero cuánto riesgo asume. Hoy Fernando Siento sigue así. Me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman dos. Modric. Se quedó sin la pelota Modric. Jordan Henderson. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Bobby Firmino. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Benzema. Tienen la bocha y se van volando. Ah, qué opción que tiene. La va a aprovechar. El órgano lo dio a Lison Ojo ahí. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó. Ni dio rebote tampoco. El árbitro central adiciona dos minutos más. Con la pelota Carvajal. Luka Modric. Corta bien esa pelota. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. Valor interceptado. Han completado la jugada. Así es como el Madrid. Regala la pelota. Salah. James Milner. Será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. A sacarle del fondo ahora. Sergio Ramos. Buena intervención de Famiño. Y sigue con su magia tocando el balón. Juegan por el carril de afuera. Nami Keita. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Líneas de común. ¡Moré! Un empate que no les gusta. La pelota de Casemiro. Benzema. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque la claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Buena anticipo y le queda por fuera. Modric. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Tiempo y espacio para meter el balón. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Le queda todavía media hora el compromiso. Cierden Sanziri. Pase bastante peligroso. Ahí va Navi Keita. ¡Fermino! Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Cierden Sanziri. O hace bien para tapar el cintro. Deciden jugar en corto el córner. ¡Fermino! Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Marcelo. La pelota de Casemiro. Cruz. Balón para Karim Benzema. Ese es Bale. Benzema. Toni Kroos. Lo ha perdido Kroos. Es un artista con la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se preste en el balón. Estaba bien para meter el cintro pero es coge en el arquero. Se le fue al control de la pelota al Real Madrid. Bobby Firmino. Bobby Firmino. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Pelota al palo. Bústica. Córner. Córner en corto. Bárbara asistencia. Bárbara asistencia. parte del compromiso, ahí están empujando y fuerte desde la tribuna. A veces parece mentira que los jugadores tengan que motivar a los hinchas para que esto lo alienten hoy no hizo ni falta porque los hinchas están prácticamente dentro de la cancha Balón para Karim Benzema Ahí se viene y si se anima no clava Gran pelota atrás Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Quiere alcanzar la pelota Sadio Mane apuntará al arco Quiso anticipar el pase se encontró adelantado Karim Benzema Esto es fútbol total dirían Tiene que bajar y desgastarse para recuperar Marcelo la tiene Y le pega con un tubo Se comió un águila el arquero Cross La pelota de Casemiro Es en Modric Gareth Bale Balón para Karim Benzema Benzema que la tiene Bárbaro ha sido bueno ese córner Este puede ser el córner de la victoria Muy atento con eso Muy atento con eso Muy atajada Ha sacado un penal que no era fácil Hay córner para el Real Madrid Que quiere ponerse arriba Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Firmino Ahí se viene la transición a toda velocidad Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Benzema que reparta una maravita en el servicio ¡Gol! Ahí lo tiene en el primer gol del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado Es posible que les haya arrematado el triunfo con este gol En qué momento anotan Falta muy poco tiempo Y esto parece definitivo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Y se va la pelota Abre el saque de Erco Sergio Ramos Rafael Varane Ha recuperado ya la pelota para su equipo Virgil van Dijk Liverpool regala la pelota El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Benzema que reparta una maravita de servicio Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Cruz La pelota de Casemiro Ese es Modric Ese es Bale Esa pelota es buena Cuidado Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Así llegamos al final del partido Es amistoso Pero es triunfo Eso cuenta para llenarlo de confianza Y la con Y la con Y la con Y la con